Muy queridos hermanos y hermanas, quiero hacer en primer lugar un reconocimiento a todos los médicos, enfermeras, personal sanitario, a los hospitales que han atendido todo este tiempo de pandemia. También a los familiares que han estado muy cerca de las personas contagiadas y además de las otras enfermedades que padecemos mucho aquí en México, en Veracruz y aquí en Jalapa. A todos se hizo un reconocimiento y también un recuerdo muy grato a todos los que han fallecido, ya son bastantes, se va llevando la contabilidad y sabemos que esto ha provocado que ahora estemos con una basílica semivacía. Nada más han podido entrar algunas personas y todo se tiene que hacer de una manera mediática, precisamente para evitar los contagios. Celebramos con especial alegría esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México y patrona de toda América. Recordando algunas de las hermosas palabras que ella nos dirige en la persona de San Juan Diego. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. Era el mes de diciembre de 1531. Diez años solamente después de conquistada Tenochtitlán por los españoles. Cuando la Santísima Virgen se apareció al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Lo nombró su embajador digno de confianza ante el obispo, Fray Juan de Sumárraga. Para pedirle que le construyeran un templo. La prueba de que las palabras de Juan Diego eran ciertas fueron las rosas que llevó en su tilma y la preciosa imagen que apareció dibujada en ella. La Santísima Virgen es nuestra madre. Toda la historia de Juan Diego y de las apariciones de la Virgen de Guadalupe están fundadas en una constante y sólida tradición. Y el documento más importante es el que conocemos como el Nican Mopowa, cuyo autor es Antonio Valeriano, fue uno de los discípulos principales del Colegio de San Nicolás. Los acontecimientos en torno a la Virgen de Guadalupe, los relatos, las palabras, los signos, los milagros, las imágenes, son un ejemplo magnífico de acercamiento inculturado del Evangelio al pueblo. Se puede decir que Guadalupe, o que en Guadalupe María se hizo India, habla la lengua de los indios y aparece en una entrañable cercanía con el pueblo sencillo, con el indígena y el campesino, con la mujer y el niño, con el obrero y el empleado. Con los que sufren y con los humildes, todos ellos representados en ese sencillo pero noble indio Juan Diego, al que el pueblo había beatificado y canonizado bastante tiempo antes de que lo hiciera oficialmente en 1990 y en 2002 respectivamente el Papa Juan Pablo II. que tanto amó a México y que tantas veces nos visitó. La devoción que el pueblo mexicano y latinoamericano le tiene a la Madre Morenita del Tepeyac es una honda relación de fe y de esperanza, que toca las raíces más profundas de su identidad cristiana y humana, con razón se le llama Madre de América Latina. Hemos escuchado las lecturas de la Palabra de Dios, en el capítulo 24 del libro del Eclesiástico Sirácide, se presenta a la sabiduría de Dios personificada, que se da a los que la buscan. Se comparan sus beneficios a diversos elementos de la naturaleza, que son una bendición para los campos y por lo tanto para la humanidad. La sabiduría para los israelitas es la ley de Dios, la alianza que sellaron con él en tiempos de Moisés y que les muestra continuamente el camino de la verdadera sabiduría. Para nosotros los cristianos, esta sabiduría es Cristo Jesús, la palabra viviente y definitiva que Dios nos ha dirigido. Pero leyendo esta página este día, también se aplica muy bien a la Virgen María, la Madre que nos dio al Salvador y en quien se encarnó la Palabra Eterna de Dios. Así se convierte en símbolo de la comunidad eclesial, que acoge y anuncia la Palabra Salvadora de Dios. La segunda lectura muy conocida de la Carta a los Gálatas nos dice que la razón de ser de toda la grandeza de María es su maternidad divina. Dios la eligió para que el Mesías naciera de ella y sobre todo para que todos pudiéramos ser hijos adoptivos de Dios. De esclavos pasamos a ser hijos por Cristo y Cristo vino por María. Se condensa así el misterio central de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de una humilde muchacha, María de Nazaret. La elección de la escena de la visitación de la Virgen a Santa Isabel, tomada del Evangelio de San Lucas, en esta fiesta aparece especialmente afortunada. Después de recibir el anuncio del ángel Gabriel y después de haber concebido en su seno al Hijo de Dios, María siente la necesidad de ir en ayuda de su parienta, quien en edad ya avanzada está también en cinta. Quería obviamente compartir con ella la gracia de su propia maternidad. Llevarles a Isabel y a su hijo, aún no nacido, las primeras bendiciones del Salvador. Algo semejante sucedió en el caso de los pueblos indígenas de México y del continente americano. Compadecida de su situación oprimida, María sintió la necesidad de acudir en su ayuda, de traerles la gracia salvadora de su hijo. Por la pandemia sanitaria, sabemos que no se abren plenamente las puertas de la Basílica de Nuestra Madre de Guadalupe en la Ciudad de México y también aquí en Jalapa. Hay celebraciones solo al interior, transmitidas por diversos medios electrónicos. Esto nos duele a todos, pues son millones de personas que en torno al 12 de diciembre anhelan visitar su casita sagrada y no podrán ir a otros santuarios y lugares donde tanto se le venera. El Episcopado mexicano ha invitado a celebrar estas fiestas en la propia casa, en torno a la imagen que todos tenemos de la Virgen de Guadalupe. La Virgen en sus apariciones al digno y santo Juan Diego le dijo Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Palabras tomadas del Nícamopoa. Al no poder visitar su basílica donde permanece la imagen que se manifestó hace ya casi 500 años, hemos de hacer su casita sagrada en algunas capillas y en nuestra propia casa. Pero esta casita tiene una dimensión más amplia, social y eclesial y no se reduce a una imagen religiosa, como ya expresamos los obispos mexicanos en nuestro proyecto global de pastoral. Vamos a escuchar ahora el siguiente cuentito, que tanto le gusta a la gente, se llama Las Rosas del Milagro. Dice así, Cuando el pequeño Carlos llegó a su casa, su mamá, Doña Blanca, estaba preparando unas deliciosas galletas. El pequeño percibió el delicioso aroma y comentó, estas galletas van a ser un buen postre para mí. Pero Doña Blanca le dijo, lo lamento, pero esta vez las galletas no serán para nosotros. Las preparé especialmente para mi prima Rosita. El niño preguntó, ¿será su regalo de cumpleaños? Su mamá le respondió, no, iré a visitarla porque está enferma. Estoy segura de que con las galletas y la visita, se pondrá mucho mejor. Carlitos se ofreció a acompañar a su madre y juntos se dirigieron a la casa de la enferma. Durante el viaje, el pequeño le pidió a su mamá que le contara alguna historia sobre la Virgen María y ella aprovechó para hablarle de la importancia de visitar a los necesitados. Cuando el ángel Gabriel le informó a la Virgen María que su prima Isabel estaba embarazada y necesitaba cuidados especiales, ella no lo pensó dos veces y fue a visitarla. No le importó caminar grandes distancias con tal de brindarle su ayuda y permaneció con ella hasta que nació el bebé. El pequeño Carlos interrumpió para decir, ese niño se llamó Juan Bautista y fue quien preparó el camino a Jesucristo. Doña Blanca reconoció que su hijo estaba aprendiendo muy bien las lecciones del catecismo. Luego continuó, La Biblia nos enseña que la Virgen María se preocupaba por los demás. También se preocupó por una pareja de novios que se quedaron sin vino durante su boda. Al enterarse de la situación le pidió a su hijo Jesucristo que hiciera algo y él hizo un gran milagro convirtiendo el agua en vino. Carlitos opinó, Eso significa que ella tenía un gran corazón y muchos deseos de ayudar. Su mamá asintió con la cabeza y dijo, Ella no ha dejado de interceder por nosotros ante Dios. Por eso vino también a nuestra tierra. El niño Carlitos, admirado, preguntó, Y cuando vino a México, Doña Blanca le explicó, Durante mucho tiempo estas tierras estuvieron ocupadas por distintos grupos que creían en diversos dioses e incluso les ofrecían sacrificios humanos. Después llegaron los españoles. Carlitos se interrumpió para preguntar, ¿Y qué hicieron ellos? Su mamá continuó, Los misioneros eran muy buenos, Lucharon contra los sacrificios humanos y trataban de enseñar el amor de Dios. Pero lamentablemente, muchos militares españoles eran crueles. Esto hizo que los indígenas no creyeran en el Dios del amor y sintieran que sus dioses antiguos los habían abandonado. La sangre de los españoles se unió a la de los indígenas y dio origen al mestizaje, a lo que ahora somos la mayoría de los mexicanos. Pero había una gran desunión y resentimiento. Fue en esos momentos cuando la Virgen quiso venir a México para unir a todos y mostrar el amor de Dios. El niño pidió insistentemente, Cuéntame más, por favor. Ella le dijo, En 1531, hace 489 años, la Virgen se le apareció un día sábado a un indígena llamado Juan Diego. El niño volvió a interrumpir para decir, Se llamaba igual que Juan el Bautista, el que le preparó el camino a Cristo. Doña Blanca le dijo, Pues este Juan le prepararía el camino a la Virgen, porque ella lo mandó ante el obispo para pedirle que le construyera un templo en el cerro del Tepeyac. Al obispo Fray Juan de Sumárraga le pareció una petición muy extraña por varias razones. ¿Cómo saber si realmente se le había parecido la Virgen? Y además el cerro estaba muy lejos de la ciudad en ese tiempo, como para construir ahí un templo. Pero como no podía cerrarse a los planes divinos, le dijo a Juan Diego, que si aquello era verdad, la Virgen tendría que darle una señal muy especial. Carlitos preguntó, ¿Y la Virgen dio esa señal? La mamá del niño asintió y le dijo, Pasaron cuatro días, pero el martes 12 de diciembre, la Virgen le pidió a Juan Diego que subiera a lo alto del cerro y que cortara las flores que allí encontrarían. No obstante que era invierno y en ese cerro no crecían flores, Juan Diego encontró rosas de todos los colores. Cortó algunas de ellas y las colocó en un manto que utilizaba para cubrirse del frío o para cargar cosas. A ese manto se le llama ayate. El pequeño volvió a preguntar, ¿Y qué hizo Juan Diego? Doña Blanca terminó la narración diciendo, Él fue a la casa del obispo para enseñarle las flores, pero cuando extendió su ayate, sucedió un gran milagro. Cuando las rosas cayeron al suelo, fueron pintando sobre el manto la imagen de la Virgen María. Esa era la señal que el obispo necesitaba para construirle el templo que ella había pedido. Cuando llegaron a la casa de la enferma, Carlitos la saludó con mucho cariño y le dijo, Hoy aprendí que la Virgen nos enseñó a visitar a los necesitados como cuando ella visitó a su prima Isabel. Por eso mi mamá te preparó con mucho amor estas sabrosas galletas. Pero también aprendí que la Virgen María vino a nuestro país cuando necesitamos aumentar la fe y la unidad. Y así como mi mamá te preparó con mucho amor estas galletas, ella preparó con su infinito amor la conversión a la fe, el milagro de las rosas y la imagen maravillosa que quedó plasmada en el ayate de Juan Diego. Muy queridos hermanos y hermanas, en esta celebración ofrecemos al Señor el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos también pues con la intercesión de Santa María de Guadalupe. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!